... Así que les quiero dar la bienvenida acá a la OGE y a esta cuarta jornada. También quiero decirles que van a ver un programa muy intenso, van a tener la oportunidad de interactuar, acá hay micrófonos para las preguntas y demás, con gente que ya está en la industria, que son referentes de la industria y que les van a poder aportar muchas de las cosas y resolver muchas de las dudas que puedan llegar a tener sobre nuestra industria. Esta industria, estuve viendo una de las encuestas que hicieron sobre cuándo se va a terminar el gas y el petróleo. Bueno, todos sabemos, y estamos hablando de transiciones energéticas, no se habla más de una sola transición, sino que va a haber muchas transiciones, cada país marchará como puede hacia un mundo con menos emisiones, pero la industria en ese sentido trabaja fuertemente. Por ejemplo, el gas natural es clave para poder sustituir el carbón, que es uno de los principales responsables de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y en ese sentido, la industria está fuertemente apostando al desarrollo del gas natural. También el petróleo es fundamental. El petróleo tiene muchas aplicaciones, más allá de lo que es solo el transporte, pero se está trabajando en combustibles mucho más limpios a través de incorporación tecnológica en las refinerías. Y también se está trabajando muy fuertemente en lo que son las eficiencias de los motores. Hoy en día hay motores tan eficientes como quizás pueden ser algunos híbridos que se están fabricando en el mercado. Así que la industria tiene mucho todavía que hacer y mucho por desarrollar. La transición energética, las transiciones energéticas son un hecho, pero la industria trabaja para eso y yo creo que tenemos todavía un futuro por delante muy grande. Esta también hay muchos de ustedes que están trabajando ya en la industria, que dan sus primeros pasos. Hay otros que están estudiando, hay otros que ya se han recibido, están buscando trabajo. Lo que les quiero dejar el mensaje es que no van a encontrar un sector con más dinamismo como el que tiene esta industria. Dinamismo no solo en lo que es que nunca descansa, en el trabajo permanente, sino también un dinamismo en la incorporación de tecnologías que si yo, por ejemplo, mi experiencia que he vivido varios años en esta industria, he descubierto, he visto que la industria pasa fronteras que antes pensábamos que eran imposibles de pasar. ¿No es cierto? Aguas profundas, los no convencionales y muchas otras aplicaciones que en la época cuando yo empecé a trabajar parecían imposibles. Así que espero que disfruten de esta jornada, que espero convencerlos de que es bueno incorporarse a la industria del gas y del petróleo, que les va a dar muchas satisfacciones profesionales. Y también quiero agradecer acá a Matías Cuberes, que es el presidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales del Instituto, y a Natalia Irasusta, que es la presidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales del Comahue, que han hecho posible estas jornadas, que han trabajado duro para hacerlo y que tienen expectativas de que también les sean provechosas para todos ustedes. Y por supuesto a Gisela, que está allá atrás, pero que no quiere aparecer acá en el frente, pero que también ha trabajado fuertemente para que esto sea posible. Así que bueno, espero que lo disfruten y los invito también luego de esto a que recorran la rural, que vengan a la tarde, tenemos martes, miércoles y jueves lo que son las charlas con los principales de las empresas, con los directores generales de las empresas, que abarcan todo, no solo es perforar un pozo, tenemos compañías de servicios, fabricantes, de herramientas, transportistas y demás, que también dan oportunidades de trabajo y son parte de nuestra industria. Así que los invito también, durante esos días de 5 a 7, a que participen de eso, para que se den idea un poquito cuáles son los planes y cuál es el futuro de la industria acá en nuestro país. Gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecerles a todos por venir, a los jóvenes profesionales que tuvieron que suspender sus actividades diarias y a los estudiantes que se acercaron hasta acá. Aprovecho el espacio para agradecer fundamentalmente a Ernesto y al IAPG por darnos el espacio para poder organizar esta jornada y las instalaciones del instituto para poder juntarnos y debatir y trabajar a lo largo de todo el año. Especialmente a Aguizela, que es nuestra coordinadora y que trabaja a la par nuestra, a Martín Keindel y a la Comisión de Institucionales, que son un poco nuestros padrinos en todo esto. Y, bueno, la verdad, ahora estamos ya a punto de iniciar y esta es la primera vez que organizamos, no solo desde Buenos Aires, sino con Natalia y la Comisión de Comahue, que pudimos agrupar también a los jóvenes profesionales y a los estudiantes que están en Neuquén y alrededores. Así que es muy especial esta vez también para nosotros. Sumándome a todos los agradecimientos, sin más que agregar, le pedimos, por favor, lo único que por respeto a los oradores mantenga los celulares en silencio. Y damos inicio al primer módulo, que es Vectores en la Industria. Así que, bueno, invitamos a pasar a los oradores y moderadores.